Demet Ozdemir, quien declaró que había comenzado antes con el yoga facial, respondió a los rumores de que se sometió a una cirugía plástica. La famosa actriz, que compartió una pose filtrada en Instagram con la nota hoy extrañó demasiado la estética, desmentió los rumores. Demet Ozdemir, quien se ha hecho un nombre por el amor que ha tenido recientemente con Oguzancos, se convirtió en la cara publicitaria de una marca de champú. El cambio de rostro del célebre actor, que se encontraba frente al lente con su amigo Mert Didi en el lanzamiento del día anterior, llamó la atención. Diferentes seguidores en 2 Usuarios de las redes sociales, Demet Ozdemir es víctima de la mala luz o se sometió a una cirugía plástica? Hizo comentarios como. Ozdemir, que dividió a sus seguidores en dos, no dejó de responder a las noticias sobre él. Falté demasiado la estética hoy. La famosa actriz, quien afirmó que comenzó a hacer yoga facial además de deportes el mes pasado y que fue muy útil, publicó su posee filtrada en su cuenta de Instagram, que tiene más de 14.2 millones de seguidores. Ozdemir, en su publicación humorística, dijo, hoy extrañé demasiado la estética. Rebajando su nota, negó los rumores. Demet Ozdemir, que a menudo adornaba a los titulares de la revista con su unión con Oguzancos, pasó a primer plano en su forma final. Ozdemir se sorprendió por la forma en que su amigo compartió. Demet Ozdemir, que llama la atención por su belleza y por su actuación exitosa, llama la atención con sus publicaciones en las redes sociales. La última foto compartida por Demet Ozdemir y la foto compartida por su amiga se convirtieron en la agenda. Demet Ozdemir, si bien el cambio no pasa desapercibido, mala luz o estética? Se hicieron comentarios. Después de que las fotos se convirtieron en la agenda, Vidin Li defendió a su amiga en las redes sociales diciendo, chicas, si no hay luz, no hay estética, etc.